¡Soy Boripa! Te habla Raymond Arrieta y por fin voy con mi espectáculo. Raymond viene virado. Boripa, prepárate que voy para Connecticut. Prepárate New Haven, Guarbury, Wallingford. Voy para allá con mi show de stand-up comedy. Raymond viene virado. ¿Cuándo? El 27 de marzo. 27 de marzo en el Oakdale Theater en Wallingford. Ahí es que voy a estar. Los boletos ya están a la venta. No te quedes fuera. Solo una función el 27 de marzo. Lo correcto lo consigues en Ticketmaster.com. ¿Dónde? Y con Ericos voy para allá. Ay, mira, cuando tú ibas... Correa. Fue que bueno que llegaste a un parámetro. Uno, dos, tres. No te quedas, no te quedas, no te quedas, no te quedas. No te quedas, no te quedas. No te quedas, no te quedas. Raymond y sus amigos. ¡Gracias! Buenas noches, buenas noches Puerto Rico A todos los que nos están viendo en su casa Buenas noches aquí en el estudio Gracias por estar aquí Bienvenido a Bienvenido a Benito y sus amigos Hoy el programa es mío Yo voy a hacer lo que me dé la gana Raymond está ocupado ahí atrás Eso yo voy a estar compartiendo con ustedes de la noche Así que bienvenido a Benito y sus amigos Este es mi programa Espero que se lo disfruten ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Estamos bien? ¡Espera! 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 ¡Oye! Brother, qué cosa más brutal ¿Me puedes creer que me cerraron el cam... Bueno, me quedé encerrado ¿Por qué cómo se saliste? ¿Por qué? Porque estuve gritando ¡Ven a ver! Entonces llegó una persona de los muchachos Y rápido me abrieron Pero no sé cómo me quedé ahí encerrado Yo pensé que había coronado ya Y el programa es mío de verdad Pero está bien No, tú eres ¿Podemos compartirlo? Bueno, este... Yo no sé quién fue Pero podemos investigar Vamos a investigar eso Pero yo tengo entendido Que hoy Benito Barboni Va a estar todo el programa Haciendo lo que le dé la gana Hoy aquí Por nosotros Así que... Bienvenido Gracias, abrazo, abrazo Qué bueno Va a estar todo el programa En entrevistas En las comedias El programa es mío Yo vine Yo te he presentado aquí Porque yo te deje encerrado Espérate, diablo Se me olvidó Sí, acuérdate que fue... Ok Nosotros vamos a decir una línea Y el público nos va a decir Yo hago lo que me dé la gana Por ejemplo Mano Está la gente que a las 6 de la mañana Un domingo Sacan el trimel Recortan la grama Y tú le dices Y ellos te dicen Yo hago lo que me dé la gana Y que tú me dices De cuando las mujeres Y hombres también Van al beauty Y le dicen Córtame dos o tres pulgaditas Pero con el centímetro Y te cortan como... Se te llevan el pelo completo Como dos pies de pelo Y tú dices Oye, me cortaste demasiado Y te dicen Yo hago lo que me dé la gana Y cuando el doctor te dice Benito Que te dice Mira, vas a tomarte Estos antibióticos Por 7 días Y tú le dices ¿Puedo beber? Se me pasa mucho No, no, no Se me pasa mucho ¿Verdad? Yo hago lo que me dé Y que tú me dices De los que se sientan Al frente del televisor Y no te dejan ver Porque están con un cambio Y cambio para aquí Y cambio para acá Y cambio para acá A mí me pasa eso Así que yo hago Lo que me dé la gana Mira, y cuando Cuando se compra un carro nuevo El pana que se compra el carro nuevo Y no quiere que coma No, aquí no se come Y la semana ves un no Que dice Cago debajo de la alzombra Por aquí no se puede comer Sí, eso es así Así que él te dice Yo hago lo que me dé Y cuando te la apunta Y no te baña Y dice ¿Y por qué no te bañaste? Es que como que me estoy enfermando Siento frío Yo hago lo que me dé Y el otro El del médico Mira, cuando un médico te dice Que tomar Que Bueno, pongan esa letra más grande Mira Cuando te dice Cuando te dice El médico te da la receta ¿Verdad? Te dice Mira, lo que tienes que tomarte Es esto Cuando un médico te dice Que tomarte Y no le haces caso Porque tú conoces Ah, tú sabes que tu cuerpo Claro, claro Y el otro le dice No, no, no No me digas lo que Al médico Y uno sin ser doctor No me digas lo que me tengo que tomar Porque yo conozco mi cuerpo No, yo tengo la receta Ah, yo tengo la receta Eso con agua y limón Eso sale Y con vitamina C Así que hacemos Lo que me dé La gana Miren hoy Qué programa Esto era una sorpresa Que le traíamos a todos ustedes Y a ustedes En su casa Ni los técnicos Nadie Nadie aquí Sabía nada Benito Nadie Nadie Así que Hoy la vamos a pasar espectacular Vamos a hablar contigo En un ratito Vas a estar en unas comidas Nos vamos a reír un montón La vamos a pasar espectacular Va a estar las dos horas Con nosotros aquí disfrutando Así que no se despeguen No se vayan No se vayan de ahí Pero oye El hashtag Yo hago lo que me dé la gana ¿Qué tú crees? Yo hago lo que me dé la gana Exacto El hashtag Yo hago lo que me dé la gana Mirenlo ahí Hashtag Con el aplauso del público Nos vamos ahora Con los políticos Rajando la primaria Sí, exacto Pero mira Pero Jorge 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 Escúchame Había un especial de corbata Y te compré tres Que hacen juego Con unos vestidos Que yo me compré Sí Pero discúlpame Que estoy al aire Ok, bye Amigos, disculpen Es que ustedes saben Que a Jorge le gusta Combinarse la corbata Con mis trajes Nada Bienvenidos a Rajando las primarias ¡Raja! Muy bien Y esta noche Nos acompañan Nuestros analistas Como siempre María de Lulú Tomás Rivera Char Manolo Sidra Y nuevamente Nuevamente Colado por los populares David Viernes Ellos estarán comentando Las noticias más importantes En el país Y comenzando Con las preguntas Me acompaña El reportero Más neutral Vertical Honesto Directo Y profesional Que hace las preguntas Y otros Le tiembla la mano Luisín Pelos Lengua Adelante Luisín Gracias Ivón Esta primera pregunta Es para la candidata A la gobernación Por Victoria Ciudadana Alexandra Múcaro ¿Qué opina usted De los resultados De las encuestas? ¿Cree que su candidatura Perdió el empuje Que tuvo en las elecciones pasadas? ¿Sí o no? Buenas noches Por Puerto Rico Mi nombre es Sandra Múcaro Eso de la encuesta Eso para mí no significa nada Es más A mí me preguntaron Y yo misma me voté en contra Esa encuesta Es un boquete Por Puerto Rico ¿Sabes una cosa? Yo me siento bien tranquila Pero yo sé que yo tengo Al pueblo conmigo Le preguntamos A cuatro personas De mi comité Si votarían por mí Y tres dijeron que sí Es un 75% Por Puerto Rico Además de eso Nosotros celebramos Unas noches de bohemia En las cuales aprovechamos Y cuando todo el mundo Está en día Le preguntamos Si votarían por mí Y todos han dicho que sí También Tomamos en cuenta Ya las personas Que están en día Y que no pueden hablar Y han dicho que sí Votarían por mí Con la cabeza Por Puerto Rico No podemos dejar atrás A los que están chonqueando También Contamos su voto Por Puerto Rico Como si fuera un sí Ya la gente Está cansada Por Puerto Rico De los rojos Y de los azules Apesan Dile fo Dile fo Chico de Puerto Rico Así que ahora Yo te voy a presentar Lo que yo hice Con la encuesta No pueden con la Alessandra Manía Por lo de Puerto Rico Vengo Arrasando Por ahí viene El virazón 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 Bendito sea Dios ¿Y qué opina usted De los suministros Que enviaron a Venezuela Y que nunca llegaron Que se perdieron En el camino Pueblo de Puerto Rico Eso es suministro Un disparate Pueblo de Puerto Rico O sea Virazón Virazón La escuela Las partía Pueblo de Puerto Rico Mi nombre Alessandra Mugaro Y soy Real hasta la muerte Excelente Vamos con la próxima Pregunta Adelante Luisín Si esta pregunta Es para la candidata A la gobernación Por los populares Carmen Chulín Usted fue la Que más bajito Salió de su partido ¿Qué tiene que decir de eso? ¿Debería retirarse Y apoyar a Batia O irse a la comisaría Residente Ya que nadie Quiera caníbal? Diablo Diablo Luisín Diablo Te mandaste Me tiraste con todo Pero tú sabes Que Que yo no tengo Miedo Yo voy Sin miedo Sobre la encuesta Te puedo decir Que no es Lo que reflejan Mis números El que sumó eso Se colgó en matemáticas Yo te juro A ti por maduro Que eso no es Lo que dice Mi encuesta Te lo juro ¿Y qué? ¿Y qué es lo que dice Su encuesta? Diablo Luisín Pero tú vas a seguir O sea No es lo mucho Es lo seguidito Mira Aquí está la encuesta Yo la traje Deme la cara ¿Puedo leer? No, no Porque es privada No Pero aquí dice Que yo voy A dar una pela Le gano A todos Recuerden que yo Me lo enfrenté A Trump Y él tuiteó Sobre mí Sobre los suministros Que se perdieron Si yo fuera La gobernadora Los hubiese entregado Personalmente Porque a mí Me quieren En Venezuela Rivera Marín Eres un embustero Y no me dejen sola Voten Y sin miedo Gracias Esto es mío Esto es mío Bueno esta pregunta Es para el candidato Charly ¿De dónde es usted? Ah no si Usted es de Isabela Usted prácticamente No le gana a nadie Usted Ni a Búcaro Tan siquiera Prácticamente Si corre solo Contra ti mismo Pierde ¿Te retira ¿Sí o no? Gracias Luisín Por esa puñalatrapera Que me acabas de dar Saludos Buenas noches Al glorioso Partido Popular Democrático Recuerden que yo soy Charly De 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 Isabela Y bueno Nada Luisín Te digo que Eso no es Lo que dicen Mis encuestas Internas ¿Cuáles encuestas? Unas bien internas Que tengo dentro de mí Básicamente Se alojan Detrás del estómago Antes de llegar Al intestino Justo por encima De mi Ay bonito Son unas encuestas Intestinales Y intestinales Luisín Y en estas encuestas Yo le gano A todo el mundo De hecho Fueron unas encuestas Que yo hice En mi pueblo En el pueblo De 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 Isabela De De Isabela Lo hice Con mis familiares Mis amigos Y algunos primos Y tuve Un 99% De aprobación Solamente Un primo Lejano Mío Votó en contra De mí Porque Cuando tenía Cinco años No le presté Un tonka Y a los Siete Años de edad Le rompí Un big gin Y él se molestó Conmigo Y de hecho Se mudó Al pueblo De Quebradilla Por lo tanto Mis encuestas Intestinales Dicen Que yo Les voy A ganar A todos Recuerden Que yo Soy Charly De 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 Hijo ¿Tú no sabías Que el pueblo De Isabela Forma parte De las llaneras Costeras Del norte Que colinda Con el norte Con el océano Atlántico Por el sur Con el municipio De San Sebastián Por el este Con Tebradilla Por el oeste Con Aguadilla Y boca Y hacia el sur De su territorio Se encuentran Las montañas De Aymabón Gracias A esa compuedeblana De Isabela Por recordarme De donde vengo Y bueno Nada Te recuerdo Luisín Que ya tengo Planchado El pueblo De Isabela Me faltan Solamente Setenta y siete Municipios Estoy a ley De nada Gracias A Charly De Utuado Bueno Vamos con la próxima Pregunta Adelante Luisín Esta pregunta Es para La señora Gobernadora Disculpa Luisín Estoy hablando Con mi task For Sí Dile por favor A los pilotos De los cruceros Que no va a entrar Ningún barco De Fort Lauderdale Si ya yo hablé con el cost guard Gracias Es Fort Lauderdale Exactamente lo que yo dije Y es cost guard Es cost guard Exacto Lo sé Y es task force Exacto Yo lo sé Exactamente lo que yo dije Es task force Yo quiero comenzar diciendo Que mi task force Actuó rápidamente Tan pronto se fue el crucero Y los pasajeros se cansaron De recorrer toda la isla Tomamos todas las medidas Y activamos todos los protocolos Así que todas las personas Del pueblo de Puerto Rico Pueden estar tranquilos Tenemos fotos De todos los pasajeros Y vamos a ir Negocio por negocio Preguntando A ver si los vieron Sabemos Que algunos pasajeros Fueron Al parque de las palomas Y tenemos A todas las palomas En cuarentena Como mod De provincia También Vamos a Desinfectar Todos los cañones Y la garita De el mono Tenemos conocimiento Que algunos pasajeros Fueron a piñones Y hemos decomisado Todos los bacalaitos Y todas las alcapullas Incluso unas moscas Que estaban volando Al lado De la vitrina Donde está la luz Que calienta Los bacalaitos También Estas moscas Han sido Puestas en cuarentena Así que Como les dije Mi gobierno Ha actuado Muy rápidamente Después que se fue El crucero Y quiero que sepan Quiero que sepan Que le hemos Que le hemos Que le hemos dado El informe El informe Que a mí Que a mí La apelación Me la está apelando Pero mire Si salen las noticias Que usted Un juez dijo Que tenía que entregarlo Bien ¿Cuál es la pregunta? El informe El informe El informe Que si lo va a entregar Gobernadora Mira Yo no quiero ¿Por qué siguen Con lo mismo Del informe? Paren ya Con el informe O sea Almacenen Eso del informe Van a seguir Con la misma cantaleta Eso Tommy Me dijo Que lo dijeran Aquí tenemos Temas Mucho más Importantes Que hablar Como es La encuesta Que dice Que yo me llevo Por el medio A cualquiera De los populares ¿Oíste chulín? Sin miedo Pero primero Ganas tus primarias Basquetbol Bueno Yo te sugiero Que primero Ganen las tuyas Porque si compites Contigo misma Llegas segunda ¿Ustedes vieron Lo que dijo De mi El presidente Trump? Go Governor Wanda Vasquez Garcet Thank you very much Governor Hi Governor Thank you Governor Those lights Are so bright Governor But you're looking good Thank you very much Thank you Thank you La realidad Es que yo Estoy pegá Pegá Y la encuesta Reafirma Que el pueblo Me quiere Porque yo Vengo de abajo Y mi maquinaria Eres tú Eres tú Eres tú Tú no Increíble Mis nuevas palabras En inglés Son Task For Cost Car Y Forloaded Mire ¿Y qué Y qué Me dice De los suministros De Venezuela ¿Cuál es la pregunta? Ay Dios mío Los suministros Gobernadora Los suministros Esos suministros No tienen nada Que ver conmigo Eso es de la administración De aquel Que no debe ser nombrado Aquel Que no debe ser nombrado Si había Algunos suministros Quizás Esos eran Los suministros De Ponce Por eso fue Que se perdieron Excelente Vamos a ver Que nos tiene que decir Jago Desde Washington Adelante Jago Gracias Ivonne Ustedes saben Que a mí Todo el mundo En Washington Me conoce Y me respeta Y ahora mismo Estoy saliendo De una reunión Con el presidente Estoy con Trump Él nos quiere Yo le pregunté ¿Usted nos quiere? Y él me dijo Never in my life Eso en español Significa Never Es nevera In my life Él ve Está bien conectado Con lo que pasa Yo lo apoyo Él es súper bueno Le pregunté ¿Cuándo nos envía Los fondos de FEMA? Y él me dijo Ja 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 Eso significa Que está feliz Con enviarnos el dinero Recuerden Que él nos dio Papel toalla Y aquí todo el mundo Sabe lo importante Que es el papel toalla En la cocina Por eso es que Estoy con Trump Porque él es Bien pro Puerto Rico Y a mí todo el mundo En Washington Me conoce Y me respeta Te veo Ivonne Gracias Gracias a nuestra Comisionada Directamente Desde Washington Porque no pudo estar Con nosotros Aquí presentes Vamos a ver Lo que Gracias a Jago Vamos a ver Qué nos tienen que decir Nuestros analistas Adelante Tommy En la encuesta Me dieron Me dieron F Y miren Mi cara De preocupación Aquí tengo otra Me dieron F Y con todo eso Saco más votos Que cualquiera En el Senado Y vamos A ganar Y me van a tener De nuevo En mayoría Porque mamá ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Dale, dale Toma, toma Caníbal Retírate Los populares Que se quiten Múcaro Estás desinflada No gasten Papeleta Y te digo Juan Armau No sigas por ahí Que vas por el mismo Camino Ya te veo Buscando votos Para inscribir A tu partido Aceptenlo Puerto Rico Es PNP Esa pela va Esa pela va Esa pela va Esa pela va Mira, nosotros ganamos Con cualquiera Mañana ponemos A Georgie Navarro Y ganamos Así somos Porque a mi manera O pa' la calle A mi manera O pa' la calle Mamá, ¿qué tú quieres? Y el pueblo lo sabe Increíble Adelante María de Lulú Esto es bien sencillo De la encuesta Tengo que decir Que no lo creo No lo creo Tiene que ser Tiene que ser Una mentira más Una patraña Una nueva falsa No puedo creer Que el pueblo Esté alucinado Ofuscado Ofuscado Con los cantares De este gobierno Que este pueblo Siga Obsegado Con los viejos estilos Que este pueblo Siga Invidente A lo que pasa Esa encuesta Me tiene frustrada Me dejó Desencantada Insatisfecha Pues yo Pues yo esperaba Un despertar Seguimos en la misma Inmundicia electoral Escogiendo la misma Pasofia Los mismos despojos Los mismos despojos Conformándonos Con la porquería Con la cochambre Que hay de rojo Y azule Si eso es lo que quiere El pueblo de Puerto Rico Si eso es lo que quiere Tú que me escucha Quédate con la burria Con los despojos Con las sobras Pero si tú quieres Despertar Ahí está Juan Armado Un caudillo Una firmeza Que necesitamos Para desafiliarnos De las garras De la corrupción Muchas gracias Gracias por hablarnos Tan claro Adelante Manolo Gracias Gracias pueblo Mira Cuando yo vi esa encuesta Lo que me reafirma Es que este pueblo Está sin opciones Hace cuatro años Atrás En el pasado Yo me postulé Y yo sé que Estaba solamente tibio Pero los puse Mira A temblar Los puse A temblar A todos Cuando apareció El bollo de frente Todos se pusieron A temblar Y tienen suerte De que en estas elecciones No me voy a tirar Porque si yo me llegaba A tirar en estas elecciones Señores Estas elecciones Yo las ganaba Porque ahora sí Que el bollo Está caliente Y yo sé Que aquí Nadie le dice Que no Al bollo Cuando está calientito Así que Todavía están a tiempo Pueden votar Por mi Right in Manolo Cidra El partido El partido del bollo Sencillo Una sola cruz Debajo del bollo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Voy yo Bueno amigos Y vamos a ver Que nos tiene que decir David Viernes Adelante David Muchas gracias Ivo Esa encuesta Lo que demuestra Es como diría Mi abuelo El mejor Malo conocido Que el que no se puede mencionar La gente No tiene opciones Como diría mi abuelo Agua entendedor Menos pescozones Y la unión Hace Los higos Como diría mi abuelo En casa del jabonero El que se dobla Pierde Ay mi papá Yo te dije Que no me gusta Que este evento Este revolú Delante de la política Mi amor Yo no me salí de eso Porque tú sabes Que la política Es el deporte nacional De Puerto Rico Y a mí Me gusta el deporte Así que yo sé Que yo tengo que seguir aquí Está bien mi amor Por ella vámonos para casa Y olvídate de esta gente Que ellos se partan allá No, no, no Pero tú y yo No tenemos que ir para casa Tengo una cara Y creo que me la cheque Esta noche Estaba en un canal Pero escucha esto A ver A ver Mira La de concentrarme A ver Más colorado que yo Más colorado que yo Ninguno Yo soy colorado Afuera Y adentro Y tú sabes Aunque tengo Mis partecitas rubias Tú lo sabes Pero no estés diciendo eso A mí Nadie lo tiene Y con esto Dejaste a Morena Morena Está en el camerino Tiene agua Tiene comida Y tiene los patos ¿Y quién la está cuidando? ¿Quién está cuidando Morena en el camerino? La está cuidando Señor refugnado Ella está allí No, pero tú sabes Que ella no se puede quedar Solita en el camerino No, no Ella no se puede Ella está allí Oye Ahí viene Ahí viene Ahí, ahí Morena 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 Dile algo Morena Sit, sit, sit Morena Sit Sit Morena, pero Siéntate como perro Morena Tú eres una perra Es un perro Se lo olvidó Ahí, ok, ok Ahora David, tienes que apender Ya te he dicho mil veces Dame la patita Dame la patita Morena Dame la patita Y ahora Morena Ok, Morena Ahora la vuelta para atrás No, con las patas Así, la vuelta No fuera nada Morena Sentadita Tú te das cuenta Tú te das cuenta David Como Morena me respeta Morena Eso no estaba planificado Es que está allá adentro Mira Morena, acá Me voy Eso lo hacen los perros Y las perras Morena, vamos Ya, Morena Arráncanos, vamos Está llegado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Era viernes Pero sabes que Es porque tengo un buen tronco Era, este Ya yo terminé Lo único que les digo Es que voten con conciencia En cien años Todos seremos calvos Y el pescado muere Por pensuaco Me callo Porque con la lengua Se tropieza más Uno que con los pies Y es mejor Barriguita llena Que una purrucha En la noche Y amigo Así que yo me despido Y ahora Voy a continuar ¿Qué pasó? Bien amigos Esto ha sido todo En Rajando las primarias Nos vemos ¡Aplausos! ¡Gracias!